los italianos en andalucía especialmente en la andalucía atlántica con los grandes e importantes puertos de sevilla y cádiz con todo lo que ello significó para américa es muy poco conocido el hecho de que tanto sevilla como cádiz especialmente pues fueron dos especies de pico las italias o de little italy como se dice en nueva york y eso ya ocurrió en españa concretamente en esta zona del suroeste de la península ibérica y desde antes de la llegada de colón a américa ya en el siglo 13 cuando san fernando reconquista sevilla y vence a los musulmanes ya empiezan a llegar italianos y es un proceso ininterrumpido hasta nuestro tiempo siguen llegando italianos a sevilla un tema que tratamos con el pana emilio acosta ramos de venezuela provincial qué tal emilio hola tony bueno antes que nada una vez más agradecerte la invitación a tu programa de youtube antonio moreno ruiz y si vamos a estar hablando de esta presencia italiana en la andalucía y como tú bien dice viene de larga data el enraizamiento de italianos en general y genoveses en particular porque hay que decir que como que fueron los primeros no en llegar a la sociedad castellana desde la baja edad media no desde el siglo 13 como tú bien dices hay pruebas de su presencia en andalucía claro acá en sevilla date cuenta por ejemplo que incluso las calles nos hablan en en el centro es muy cerca puedes ver la giralda desde ahí está la calle placentines pusieron una placa hace años y placentines deriva de piachenza y esos piachentines o piachentini o placentines entran en el siglo 13 entran con la reconquista y no fue un hecho aislado en sevilla los genoveses tuvieron mercado que era la lonja de los genoveses en una zona muy importante donde está actualmente el banco de españa claro esa zona ha cambiado mucho porque se hizo el ensanche como todas las ciudades sobre todo entre los siglos 19 y 20 y desapareció la que era originalmente la calle génova que ahora es todo la avenida esa avenida ha tenido mil nombres avenida josé antonio avenida de la constitución la avenida de la en sevilla todo el mundo le dice la avenida un seguro si preguntas a alguien sevilla cuál es la avenida de la constitución duda tú le dices la avenida y todo el mundo te señala entonces pues en sevilla de hecho el pleno centro se podría hacer un recorrido turístico por esa little italy que existió durante siglos y fíjate que curioso con esto de los estudios que se están haciendo ahora de marcadores genéticos de aplogrupos y demás en andalucía occidental concretamente hay muchísima coincidencia genética o de aplogrupos con el norte de italia y es que ahora que no pienso la presencia italiana muchas veces era o bien de genoveses o bien de placentines o también mucha gente que vino de milán y de florencia que muchas veces a lo mejor podemos pensar claro pues que vendría a lo mejor más gente del sur bueno si en mi pueblo hace siglos había documentado una familia de napolitanos que eran los bravos de nola que ya los castellanizaban su apellido pero en sevilla se dio mucho la incidencia de italianos más bien del norte de roma al norte si totalmente de acuerdo contigo sobre todos los primeros siglos porque es que viene más la presencia de esta inmigración italiana de la zona norte de la península itálica y al partir como de finales del siglo 17 y siglo 18 es que cambia un poco esa inmigración y empieza a venir un poco más de gente del sur de italia no de nápoles serdeña y sicilia de los marcadores genéticos emilio yo no sé si eso tiene que ver con la inmigración italiana o puede venir de época romana porque si sabemos que bueno desde la misma fundación de la ciudad de itálica itálica que está a pocos kilómetros de sevilla en el 200 6 antes de cristo pues fue un asentamiento directo de gente que venía de la península itálica sería mucha coincidencia que venían del norte no lo sé yo no sé si tiene que ver con esa época o tiene que ver más con épocas más modernas o las dos cosas pero es eso es la incidencia sobre todo de genoveses florentinos milaneses y bueno y en cádiz los genoveses eh date cuenta la importancia primero es una comunidad que tiene dos cofradías dos hermandades igual igual que en sevilla existe como hemos hablado en otras ocasiones de la hermandad de los negritos porque era una hermandad de negros en cádiz llegó a haber dos hermandades de genoveses que yo estoy emilio que sevilla tuvo que haber algo parecido lo que pasa que se habrá perdido la memoria como otras hermandades que habrá desaparecido pero sería una cuestión de lanzar esa línea de investigación y luego en la capilla los genoveses llegaron a tener capilla propia la capilla de la nación genovesa se hablaba en la catedral vieja de cádiz y en un censo fíjate hay un estudio muy interesante que te compartí hace poco está en la página cervantes virtual y es un ensayo que se llama eh italianos en españa españoles en italia un encuentro de investigadores y concretamente por patricia patricia micotzi pronunciación más italiana se dice la personalidad y la obra de jose garcía de la huerta en el contexto de la cultura hispano-italiana del siglo dieciocho y eso es un artículo y el otro artículo es la presencia españoles en italia italianos en españa ahí hay un censo de cádiz en el año mil setecientos noventa y uno donde hay más de tres mil italianos en cádiz en una ciudad como cádiz que es una ciudad muy importante con mucha solera pero de dimensiones reducidas porque cádiz en verdad es insular prácticamente en la práctica es una isla esos son muchos italianos más de tres mil italianos a finales del siglo dieciocho es que como bien hemos señalado o sea la presencia viene desde tiempos antiguos pudiéramos también sumar como tú bien dices la presencia de la época del imperio romano no aunque en cantidad estoy seguro que en la época moderna desde la edad media baja es que empieza a llegar en números aún mayores no por eso es que es más la presencia del del norte de italia en todos estos estudios que bien ha señalado pero hay que resaltar el porqué de génova no porque la mayoría de estos italianos provenían de génova y hay que recordar que la república de génova fue un estado independiente creado por la ciudad costera de génova en mil en el 1096 situado en la lijuria en la costa euro occidental de italia que se mantuvo como estado independiente entre los siglos 11 y finales del 18 y en este estado pues se armó un entramado y rutas comerciales por el mediterráneo y es por eso su presencia en andalucía y andalucía era un polo costero importante para el comercio naval no hay una fuente primordial de noticias sobre el reino nazarí de granada es una fuente florentina o sea de cuando no sé de cuando se hace toda la con la reconquista del reino de granada y el diario de luca dimaso de glial pizzi o sea vemos también como vemos presencia diferente a la genovesa y bueno hay que decir que mientras castilla se lanzaba a la expansión atlántica y americana los reyes católicos llevaron a cabo en italia una política claramente heredada de la que había aplicado durante siglos la corona de aragón enfrentándose con francia por el predominio en la península italiana y esto hace mucho más arraizada la presencia italiana en la península ibérica y hay que reafirmar los contactos entre españa italia a través también de la figura de cristóbal colón y la favor y la favorable acogida dispensada a éste por la nutrida colonia de compatriotas suyo residentes sobre todo en la plaza del sur de españa como sevilla y cadiz incluso en el sur de portugal creo recordar que era en el pueblo de lagos había una placa los marinos italianos porque en el sur de portugal también había muchos genoveses o sea el vieron la península ibérica como una tierra de oportunidades y el artículo que quería también mencionar que están cervantes virtual es italianos en la españa del siglo 18 de jesús pradels nadal ahí se da un censo muy interesante y es que a mí me llama mucho la atención emilio como esto ha pasado desapercibido y esto no se enseña a a los turistas o sea como que siempre se busca el españa es un país eminentemente turístico igual que italia no pero a mí me da la sensación de que los turistas cuando vienen acá pues se le muchos le venden como una imagen exótica no que se viene vendiendo muy fácil desde el siglo 19 con el mito de la carmen de merimé con los cuentos de la alhambra de washington irving y hay cosas que están en la realidad incluso en la genética de muchos andaluces que no se le está enseñando ni a los turistas ni a los que somos de aquí porque esto es algo que ha pasado prácticamente desapercibido de nuestra historia y sin embargo tiene mucha importancia hay un trabajo muy interesante no de esto de la presencia italiana en andalucía que es de la historiadora juana gilber mejo garcía está está en la página web de dianet que es de la universidad de la rioja y es sobre las naturalizaciones de italianos en andalucía y resaltan el trabajo los intereses económicos que los grimaldi los centuriones tuvieron sobre todo en la empresa de indias que esto es muy importante señalarlo la nación genoese en sevilla en la sevilla de la carrera de india genoa sufrió algo así como un renacimiento asociado como un asociado menor del imperio español lo con los banqueros genoeses en particular financiando mucho de los esfuerzos exteriores de la corona española desde sus casas de conteo en sevilla no de poder de contrato hay un personaje que se llama fernán braduel que ha llamado al periodo de 1557 de 1627 la edad de los genoeses aunque el visitante moderno la que pasa de brillantes mineristas y palaces de estilo barroco no y esto se debe justamente a ese intercambio comercial de genoa con el imperio español no está el que esto tiene depende mucho estrechamente del que en el control de las vías marítimas del mediterráneo y la pérdida de kilos arrebatada al imperio por el imperio otomano en 1566 que dio un golpe grave a la después a la república genovesa y es por eso que se da la batalla del epando justamente por este que es una de las causas principales no y bueno además de los ingresos por los contratos o la compra de galeras los genoeses o tenían beneficios del comercio el transporte de metales preciosos con su consiguiente contrabando hay que llamarlo así los préstamos a la corona no sea un intercambio comercial bastante acentuado si además hay que decir también que tanto veneciano como genovese pues los había no todos pero los había quien se dedicaba al tráfico de esclavos y lo digo esto porque ahora está de moda decir como hemos dicho en otras ocasiones de que españa fue la que se inventó el tráfico de esclavos no es curioso milio porque ahora hay ahora que se empieza a discutir las exageraciones de esa leyenda rosa que tiene al andaluz no todo el mito ese de las tres culturas que en verdad no es no es historia es más bien un mito literario ensayístico no y hay algunos que para defender ese mito exótico dicen no es que se está intentando negar la influencia árabe mira tú vas desde sevilla a granada y pasas por esos pueblos que unen las provincias de sevilla málaga y córdoba y yo no sé cuántas referencias hay al legado andalucí a cada equis kilómetros y a washington irving como si washington irving fuera pues un historiador irrefutable vamos cuando washington irving tiene algunos textos que son hasta humorísticos porque ya en esa época se descubrió y eso lo dice bien maria elvira roca barea se descubrió que engañar a los turistas era un negocio no no hay ni una referencia tú a lo por ejemplo el tema de los italianos entonces qué pasa hay una conspiración para borrar la huella italiana andalucía no simplemente que hay temas históricos unos se han magnificado otros sean no se les ha prestado atención y por desgracia muchos temas históricos no interesan porque además los sistemas educativos que tenemos que cada vez son peores no incentivan no estimulan al interés por estos aspectos históricos que nos concierne entonces tú quitas la placa de la calle placentina de sevilla y hay muy poco muy poca referencia te digo porque también se dice no es que durante siglos se ha intentado borrar la huella de los negros oye en sevilla nadie está protestando porque se revitalice la huella de los negros pero si tanto hablan de conspiraciones esos en fin que salen muchas veces de determinadas facultades de determinadas políticas no si tanto hablan de conspiraciones para negar estas influencias también se podría coger la lógica de que hay una conspiración para negar la huella italiana andalucía digo esto porque estupideces aparte muchas veces hay temas que son más o menos cómodos más o menos incómodos y a mí la verdad que me extraña mucho como en sevilla o en cádiz no hay por ejemplo pues no sé una especie de circuito turístico de la pequeña italia porque es algo que nos marcó durante siglos y que incluso hay quien dice yo no soy un experto en genética pero hay quien dice que incluso hay una huella genética que está ahí y oye pues es una historia muy muy bonita que se da mucho además a la literatura incluso no a contar muchas historias yo cuando escribí emilio galería de los personajes inciertos en tono de humor pues tengo un apartado dedicado a la presencia de los italianos y ya te digo a mí me sorprende mucho cuando hablan de conspiraciones para ocultar la huella árabe para ocultar si hay algo que se está ocultando en andalucía sistemáticamente es el resto de su herencia y una de las herencias la herencia italiana no te digo ya ni siquiera la herencia romana te digo la herencia italiana moderna si por supuesto y y es normal que sucedan estas aportaciones de diversos grupos humanos sobre toda la ciudad de sevilla porque como hemos dicho en otros podcast pues sevilla fue prácticamente una ciudad cosmopolita no como lo puede ser nueva york hoy en día y gracias sobre toda la empresa de indias inclusive vemos en los envíos menos confiables de la plata en américa porque cuando se acuñó moneda macuquina un escándalo en el potosí de que los ensayadores ponían menos ley a estas monedas y estas monedas pues fueron rechazadas muchas en europa pues estos envíos menos confiables de plata de américa fueron trasladados rápidamente de sevilla a género para proveer capital para las nuevas empresas comerciales no que estaban surgiendo en aquel momento sabemos la fuerte conexión que hay de sevilla con el norte de italia y esta conexión con género a pues la decadencia de españa a finales del siglo 17 con las sucesivas bancarrotas con los austrias cosas que no se habla mucho si este pues hace que los género eso pues vayan cambiando un poco su su mira no su punto se da un declive mercantil y la pérdida de la autonomía consular también no un empobrecimiento de los banqueros y también la falta de protección española hicieron que paulatinamente pues fueran favorables a la liga de que en vez de españa con francia no cambiaron después su punto estratégico pero después como hemos hablado al principio del podcast se da un cambio no con con una fuerte inmigración desde el sur de italia gracias sobre todas las políticas borbóricas del siglo 18 que ya empiezan a llegar pues napolitanos sicilianos y gente de la isla de cerdeña pues a andalucía y no solo andalucía sino a muchos madrid el madrid borbónico especialmente en la época de carlos tercero estaba lleno de italianos y además con puestos de responsabilidad y ya como tú dices ya gente que viene de cerdeña que viene del sur de todo el actual territorio italiano porque hay que insistir siempre en ese punto emilio el pacto de familia borbónico no solo era una cosa concerniente entre francia y españa sino que hay que extenderlo hasta parma y nápoles por supuesto y todos esos italianos que también vemos en el nuevo mundo en américa sobre todo en partes como el virreinato de nueva españa o la capitanía general de venezuela tenían que pasar estaban conectados con sevilla con andalucía con sevilla y cadiz o sea vemos aquí la importancia que tiene andalucía para los italianos o sea que el paso anterior a establecerse en las indias pasaba justamente por andalucía es que por ejemplo a 10 de hoy emilio que tanto se discute el origen de colón porque colón bueno se aceptaba que era jerobés pero ahora se dice que no que si era gallego que si era catalán que si era mallorquín que si era griego que si era portugués que si era francés que si era judío el caso es que colón cuando llega andalucía en andalucía y hay una colonia de genoveses potente sí que lo he citado antes que lo recibieron exactamente o sea que que no es nada descabellado porque incluso en el y bueno y el hecho de que un genovés trabajara para portugal como él trabajó tampoco descabellado porque sobre todo en el algarve había muchísimos marinos que venían a la península ibérica tanto a los dominios de castilla como los dominios portugueses por para ser fortunes porque había muchísimo trabajo portugal se estaba echando al mar castilla se estaba echando al mar y ya en el siglo 15 se configura el atlántico como el mar del futuro hay que tener en cuenta que el descubrimiento de américa deja el mediterráneo como un poco atrás naturalmente el mediterráneo siempre va a ser importante sí claro las conexiones comerciales son increíbles de un lado al otro el mediterráneo es como una calle ancha está todo conectado no pero lo que pasa que claro comparado con el gran volumen comercial que es un que genera un continente como américa desplaza en importancia al mediterráneo pero el mediterráneo sigue importando claro no y los italianos como están en el centro del mediterráneo tienen un pase al atlántico a través de sevilla y cadis no es la importancia estratégica y es lo que dice el amigo francisco núñez del arco que tantas veces citamos ahí empieza esa civilización occidental y atlántica que realmente es la hispanidad o sea la hispanidad es eso la hispanidad se inicia como una civilización occidental y atlántica con raíces muy mediterráneas pero hay cambio al mundo y muchos italianos están en ese cambio mundial que ya no tiene vuelta atrás gracias a sevilla y cadis y están en ese cambio también gracias a la monarquía hispánica porque como hemos hablado en otros podcast italia la mayoría de la península itálica pertenecía y estaba dentro del conjunto de reinos de la monarquía hispánica y es por eso que es tan importante la presencia italiana no sólo en andalucía sino en la misma monarquía hispánica correcto pues como siempre milio un placer hablar contigo de estos temas en fin lo que le digo a esos conspiranoicos que dicen que aquí se está intentando negar la influencia árabe la influencia africana no lo que se está intentando y se está negando son muchas otras influencias y lo que pasa es que antonio políticamente los italianos como que no dan mucho rédito entonces da mejor réditos a estos nuevos pensamientos de la progresía pues otras razas no escúchame no 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 y no otra raza y vámonos al norte el otro día puse un twitter porque había uno que ponía que los gallegos no deben ser llamados españoles porque son celtas y el tío ponía un mapa que ligaba a galicia con el país de gales bretaña y entonces yo le dije digo mira los bailes gallegos más parecen jotas y tarantelas que otra cosa y donde más arqueología celta hay no es en galicia en castilla y de hecho uno bueno yo les invito a que lean a gonzalo rodríguez de toledo mágico que es un gran especialista en la céltica hispana ya estudia mucho la conexión celta que tiene las tierras de soria y demás no bueno pues enseguida se me lanzan una legión de trolls a defenderme según ellos desde ideas antirracistas y progresistas la raza pura celta de galicia como diferente del resto de españa galicia y asturias no entonces por eso te digo si es la gran contradicción no pasa lo mismo con los indigenistas en américa no que muchos se declaran indígenas pero cuando hablamos y decimos que los indígenas fueron grandes defensores de la monarquía hispánica no sólo en la conquista de américa siendo aliados sino también en la independencia no que fueron engañados y son traidores entonces hablan desde una perspectiva racista y eurocéntrica también totalmente entonces pues lo que se está negando es precisamente todas esas cosas que tenemos en común como herederos de roma que somos y como y tanto trasiego histórico un trasiego histórico que dura más de mil años porque los tres siglos godos si tú analizas las cinco o seis siglos de presencia romana pero hay que los tres siglos godos la gente siguió siendo hispano romana fundamentalmente y culturalmente y luego sobre todo desde el siglo 13 en adelante cuando ya san fernando reconquista sevilla tenemos una relación como te digo que va más de mil años y se quiere negar esto por inventarse exotismo que aquí nadie está negando la influencia celta la influencia árabe pero encima cuando uno discute esta versión oficial y a lo que yo voy se ponen conspiranoico no es que tú quieres negar pero si lo que se está negando precisamente es lo que más nos une y no se trata de negar sino que estamos hablando de historia de hechos concisos y precisos no no claro pero cuando discutes la versión oficial sobre todo de determinada adobada de determinada ideología de hechos diferenciales etcétera país se pone conspiranoico pero bueno en fin quitando lo inevitable pues ojalá algún día sea un circuito turístico de italianos en andalucía porque yo creo que daría para mucho ya que tanto hablamos del turismo pues en sevilla y cádiz concretamente hay cantidad de calles de monumentos y demás que que nos llevarían a este a esta conexión con italia así las cosas emilio es emilio sigue muy activo por cierto en venezuela provincial a través de facebook twitter instagram peleándose con el mundo algunas veces no va a través de buen rollo y saludamos también a nuestros patreons no millón así es borja ares josé alberto gil martínez también a los patreons de venezuela provincial cabriela hatewood y juan cristóbal garcía también a los tuyos antonio a mis nuevos patreons les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias y bueno pues aquí aquí seguimos la semana que viene tenemos un evento emilio y yo un evento de internet sobre un tema polémico dios mediante pero que vamos a dar como decimos por aquí leña marismeña así es por ahí estaremos ya anunciando cuál es la sorpresa nada más podemos decir que es un debate de un tema candente no histórico sobre todo y de la época que nos gusta antonio y a mí que es el siglo 18 y además un tema lleno de estereotipos y que muchas veces no ayuda a comprender nuestra historia pero ahí vamos hasta presente a ver lo que sale seguro se pasan y cosas buenas de eso te lo por seguro bueno pues ya nos vemos la próxima semana emilio como siempre un placer te mando un abrazo desde el puerto y la puerta de las indias y otro desde la villa y corte de madrid hasta la próxima antonio chao adiós adiós